Lo de hoy, lo de hoy, lo de hoy es utilizar el gris en un cuarto de bebé. Es lo más trendy que vas a encontrar. Justamente es lo que voy a usar ahora. Puede ser para bebé niño o niña, súper neutro. El diseño que estoy haciendo es de unos papalotes. Cuando piensas en papalotes es una onda así como alegre, como libre, como que vuelas. A todo el mundo le saca una sonrisa a un papalote. Y vecino, bueno. Pues lo que estoy haciendo es ahorita enmascarillar, puse mi base de pintura Easy Clean. ¿Por qué? Porque es una pintura que se limpia facilísimo de volada en un cuarto en el que tú quieres que todo esté súper pulcro para cuidar a tu chaparro. Dime si no. Bueno. Una vez que yo acabo de enmascarillar mis papalotes, entonces ya voy a comenzar a pintar. Los colores con los que voy a combinar mi gris, por un lado va a ser este como azulito aqua. Es para darle como más vida a la pared. Aquí voy a usar mi rodillito Flo, que me permite llegar a zonas pequeñas, sin salpicar y para hacer detalle. Y ahora los otros papalotes los voy a pintar en este amarillo suavecito. Que la combinación entre el azul aqua y el amarillo suave, bueno, no falla en un cuarto de bebé. Y menos si lo que quieres es que sea unisex. Ahora lo que toca es quitar el enmascarillado que puse. Lo genial de estas cintas azules es que no te dejan ningún tipo de residuo. Ni se lleva la pintura ni nada. Y una vez que haya yo hecho esto, lo siguiente será ponerle la colita de listón al papalote. Todo papalote necesita uno. Ves este diseño y dices, papalotes, cielo, ¿qué me falta? Nubes, claro. Para hacer las nubes voy a usar esta esponja marina. Vamos a empezar a dar golpecitos en la pared. Las nubes siempre son como más tupiditas en la parte superior y se van haciendo como transparentosas en la parte inferior, dejando algunas otras partes también como compactitas. Si tú tratas de hacer esto con una esponja normal, no te sale porque la misma esponja cuando es recta te va dejando líneas que no se ven naturales. ¿A que ahora sí te animas a pintar el cuarto del bebé? Quítale lo blanco, hombre. Mira nada más qué chulada. Te voy a dar un tip. Cuando hagas los papalotes, cuando los enmascarillas, no te preocupes de que queden perfectamente simétricos. Es más, si quedan medio chuequitos y uno más grande que otro, te va a dar la idea de perspectiva. Y como seguimos con los detalles, uno muy original. En el cordel del papalote, el moño lo hice con un listón real para que dé un efecto como tridimensional y se vea aún más acogedor. Ándale, anímate, decora con luz y por supuesto con cómics. De esa manera vas a quitarle lo blanco a tu casa, la vas a llenar de color y sobre todo yo sé que bebecito precioso va a estar feliz de la vida. ¡Gracias!